Gracias. Gracias. Yes, yes, yes. Yes, yes, one, two. Yes, yes. Let's call, let's call. Yes, yes. ¿No puede participar directamente? ¿Teniendo información en nosotros? ¿El manager que le sorgó del costo? El manager también tiene una directora. El manager también tiene un Sportmanager. El Sportmanager tiene una persona consciente que dice, que es muy rápido. cuando pienso que se refiere el el Sport Manager pienso si te parece que como te doan el cliente de la inversión es back un Sport Manager le dice ok si me formo un equipo como te voy a hacer un equipo de equipo me voy a lograr un fondo así que me voy a un campamento de lo que está Exactamente, es tu negocio. Hay alguna pasión y todo, pero ¿cómo vas bien? ¿Tienes algo como un negocio para poder crecer? Sí. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad. Entonces, nosotros siempre vamos a decir, no, 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 no. Pero ahora vamos a ir a profesional, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a profesional, ¿no? Entonces, para ir a nivel de Clásico o Mundial, cuando me encuentro una invitación de la selección de Reino, un par de años pasados, ahora vamos a ir en el back office. Entonces, es una gran organización. Pero tenemos que tener seguro de un negocio. Pero tenemos que tener un acampamiento en este país. ¿Quién te va a pagar? ¿A más? Es la logística. ¿Tú lo crees? Sí, es la logística. 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 Es la cooperación. es un dream grande y bonito pero tengo que redengar siempre pero bueno esto también es no dejar un network financiero con por el cielo entonces en ahora no está caiendo no está caiendo pero no está caiendo entonces Holanda está un país más grande con nosotros basta ser mover la economía hay una economía que se mueve un hobby más grande un hobby más mejor con nosotros Holanda tiene un comité olímpico entonces ahora vamos a ver el comité olímpico todos los que nos han dado en las elecciones tienen un de los pueblos que nos han dado a los estados ofrena tenemos un stipendio ¿cuál es el que dice que es el pelotero? pero no adoran sí entonces el estatus significa un mando para el correcto compensación entonces compensación aquí cuando no la modificación va a tomar la federación entonces compensación el pelotero que no 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 No, 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 no. momento en que no te cuento un cofre en las expenses. Ah no, ok no te cuento nada por nada. Si si, si. No puedo saber pero te cuento que hay que organización que mi está en el que te cuento un rato para poder usar de ese. Que traen de la fútbol? Si. Y si traen fútbol también me hace un coci. Si, no me hace un coci, no me traen fútbol. Perfecto ... ¿ico que te cuento un coci que ¿por qué dueiserás la confundación voy a pagar? Onde me gustaría, por ejemplo, esa recompensa es minhada para banal, si paremos mientras os viven, vamos a Ahmed ato��camos y, nosotros nos cuomitamos. Pero nosotros estamos en un país que mira es un plicillista, así no es rico pero hay un país en un país en Cuba tienen que pedir para sacar ese un camino en Cuba es un país comunista tiene un sistema con un ciclo entonces un país comunista en Cuba, Venezuela Venezuela de antes la obvisa usa el deporte como un medio para identificar el país si vos miras con Cuba identificar su mes con el deporte identificar su mes si vos miras con Jamaica después de tiempo con atletismo identificar su mes con él tú reina mira tú reina para tener atletismo Jamaica Jamaica entonces la gente es estratégico es estratégico si piensan ok aquí tiene un valor agregado para nuestra imagen mundial si nos x x x imagen x para nos back pero para nos hay una imagen que la gente que la gente tiene que ver con la gente que es un buen branding lo menos posible no, no pague si no el camarada va a pagar para que pasa para papia pues dirección de la actividad cualquier cosa nos han dado un señor para que nos vayan a meter cerca pero hago eso en otro si, si, si en el final del episodio nos han dado un slogan de podcast para que nos han dado un momento para que nos haven esperamos para que nos vayan y mamá si, si hay algún tema que queremos evitar nos han dado un lugar no, no estoy enずro noowany si bliver tornados porque en el partido igual ME pour rep oppression 3 2 1 ¡Gracias!